Oh no, 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 ya, quiero que me baile así, quiero que me rasgue así, ya, quiero que me rime así, ya, dale despacito, ya tu sabe que llena Mami apague la luz, queremos muchas cosas, como bailando, como raspando, quiero que te pegues a mi, así que ven conmigo, queremos muchas cosas tú y yo, bailando, haciendo el amor Yal, es que estás bien rica, yal, dice me chivas de bonita, pega por de nuevo, igual tu galita Voy a rimar como quiera girl, así que acércate, dale, pégate a la pared, que te voy con todo Mami apague la luz, queremos muchas cosas, como bailando, como raspando, quiero que te pegues dentro de la pared Mami apague la luz, queremos muchas cosas, como bailando, como raspando, quiero que te pegues dentro de la pared Mami apague la luz, queremos muchas cosas, como bailando, como raspando, quiero que te pegues dentro de la pared Mami apague la luz, queremos muchas cosas, como bailando, como raspando, quiero que te pegues dentro de la pared Pero que este es mi hermano, Julián Martínez, Talento Garifuna, DJ Gucci, Selecta Gule, DJ Amor, mi primo Joa, oh, una vez más El Boosty, con esta no fuimos, DJ Nel, DJ Johan, el Bombory, DJ Jonathan, Roney Namule, Pedrico Record Estudio presenta Mami apague la luz,ppy- comfy, di connect, talk, take attention, feel free, ch silver, cover, con esta no fuimos, si te..." ¡Gracias!